Vamos a hacer un poco de contexto para que se pueda digerir la situación en el vecino país. Para que usted, caramba, pero aunque no es muy difícil, a Ariel Henry le toca entregar ayer, mañana, pasado, ya tiene que entregar. Pero como él no se ha dignado a dar algún anuncio público comunicando a la población del vecino país que él hará entrega formal del poder, pues este silencio ha sido utilizado como pretexto por Guy Philippe para suscitar, para hacer un llamado a que la gente se lance a las calles. Llamado que ha cumplido o ha sortido efecto, puedo ver que en apariencia es indiscutible ya que Guy Philippe tiene más arrastre e influencia que el propio BBQ. Y esto es importante señalarlo porque BBQ, lo he dicho, tengo ya por lo menos dos años diciendo esto, BBQ tiene interés de hacer un crossover de guerrillero a político. Pero me queda claro que Guy Philippe tiene varios pasos delante de cara a BBQ. Lo que está ocurriendo en ese país ahora es básicamente fruto del silencio de Ariel Henry, que me queda claro, estaba pescando en ríos revueltos, me queda claro que entendía que podía sin ningún problema quedarse en el poder. Pero ya está viendo que no es así. De este lado, las Fuerzas Armadas y el Ejército han hecho lo correcto con el tema de las trincheras. Eso para mí no amerita discusión alguna. Y lo digo así categóricamente porque en tiempos de campaña política, en tiempos de elecciones, el tema en cuestión se puede volver a politizar. Y como no me cabe duda que tanto la fuerza del pueblo como el PLD tienen tasa moral cero en ese sentido, pues caramba, de repente pueden comenzar a criticar lo de las trincheras en la frontera. Cuando usted no tiene que ser un genio en el tema de la teoría del caos para saber que lo que se va a armar ahí es una estampida hacia República Dominicana. Y que el simple hecho de que la gente vea estas trincheras, vea los soldados, vea los tanques, los helicópteros, les hace presuponer que será mucho más difícil llegar de este lado. Pero además, y esto es lo que nunca se dice, es el hecho de que no vienen solamente inmigrantes ilegales, vienen también delincuentes, vienen psicópatas, sociópatas que están huyendo de la justicia de aquel lado o de la poca o pírrica justicia que haya para cruzar de este lado. Entonces, tenemos que advertir sobre eso porque no se trata del indefenso que llega. No, no. Es la posibilidad de que se cuele uno de esos carajos. Si ya en sí un indefenso es capaz de alzar un machete contra un cabrón dominicano y ya ustedes saben que no, porque ellos cuando tiran al cuello, cuando ellos usan ese machete en defensa propia, es al cuello que tiran. Oigan, el nivel de esa, o sea, no lo hacen pensando en inhabilitar momentáneamente al otro para poder escapar, no. Ellos tiran al cuello, claro. Hay una explicación para eso de tirar al cuello, o sea, que tiene que ver con sus creencias religiosas. Ok, pero al individuo que le dan un machetazo en el cuello, le importa un bledo, la bendita creencia, es más, lo usé mal el término, la creencia supersticiosa. Porque el término religión se usa para algo mucho más elevado, mucho más racional que esas costumbres o visiones animistas que tienen de aquel lado. Entonces, tiran al cuello. Imagina usted un delincuente. Si eso es el pobre infeliz, que es un alma de Dios, pero que cuando lo cuquean o cuando sienten que tiene la razón, dispone de la violencia en grado hiperbólico. ¿Qué no será un delincuente? ¿Qué pasan de este lado? Entonces, claro que tiene que estar atrincherada la frontera. Esto no es defendiendo al gobierno. El PRM está en el poder. Y de lo que pasa de aquel lado, es este gobierno el que tiene que responder, el que tiene que protegernos. Entonces, sí, antes de que el PLD y la fuerza del pueblo comience a hablar políticamente del tema, yo digo, sí, eso está bien. Hay que reforzar y minar esa frontera. Hay tensión ahora mismo en la frontera. Porque ni de aquel lado saben los vecinos en qué va a devenir todo. Entonces, imagina usted si de este lado tenemos respuesta. Claro que no la tenemos. Estamos a disposición del caos. Y de la única manera que vamos a salir a flote es, yo no diría poniendo en orden, sino básicamente actuar a la defensiva. Además, hay otro punto. Las cosas van sucediendo muy rápido. Muy, muy rápido. Entonces, la capacidad de respuesta de este lado queda sobrepasada por la rapidez con la que de aquel lado ocurren las cosas. Ya llevó Claude Yosef. Ya hasta Claude Yosef, que estaba en la manifestación, se llevó su susto. ¿Qué usted le deja, por ejemplo, a los infelices? Entonces, yo no sé si de aquel lado hay dominicanos, pero en todo caso, si los hay, que salgan de ahí. Si están en temas de negocios, olvídense de eso. Que si este pie bajo tierra, usted no va a ser un peso. Ahora, si usted se va y el negocio se quiebra de aquel lado, usted aún tiene la vida para prosperar de este lado. Pero si de aquel lado pasa lo peor, ya no será solo que usted va a perder su negocio o su vida, sino que incluso sus familiares perderán la oportunidad de darle un último adiós en cuerpo presente. Salga de ahí, que aún está a tiempo. Pero las informaciones que tengo es que esto es cuestión de horas, cuestión de escasos días. Esto es, ¿dónde se cae el show? Comenta, suscríbete, activa la campanita, dale like al video, comparte esos contenidos y seguimos en pie para el próximo. Gracias por ceder o prestar de lo más valioso que tienes, que es tu tiempo a nuestros comentarios. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Gracias por ver el video.